Exacto. Y como esta semana Maxine pues ha sido la mala del cuento, nos hemos encargado también de investigar cuáles son sus buenas o malas relaciones con gente, ¿no? Por ejemplo, con Patty Chapoy. Que vi que alguien puso que no es cierto que Maxine, que si hubiera visto yo el programa de Maxine durante tantos años, hubiera yo enterado que Maxine quería a Patty Chapoy. Métete a Google, googlea Maxine, Maxine Goodside, Patty Chapoy y las únicas notas que vas a encontrar como 80 son puros pleitos. Mira, punto número uno, Patty Chapoy nunca ha estado en el programa de Maxine Goodside, nunca. Ni al viceversa. Exacto. O sea, nunca profesionalmente. Las únicas veces que han coincidido han sido eventos de otras personas como Mara Patricia Castañeda, otras personas que terminan uniéndolas, ¿no? Y que han sido muy diplomáticas y se han saludado, pero no son amigas ni se llevan bien. Punto número dos. Durante muchos años, muchos años, Maxine Goodside recibió insultos por parte de Daniel Bisoño dentro de Ventaneando. Permitido por Pati. Permitido por Pati. Todos sabemos que muchas veces lo que ha querido decir Pati, de otras personas lo ha dicho a través de la boca de Daniel, ¿no? Entonces la insultaba, se burlaba de Maxine, le decían la viejecita que ya se retire, que ta, 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 ta. Esto todos lo vimos en la televisión. No más hay que tener buena memoria. Luego, ¿por qué surge esta rivalidad que aparentemente lleva muchos años? Todo empezó en 1984, cuando Maxine hace el proyecto del mundo del espectáculo, lo presenta y finalmente Pati Chapoy se apropia del concepto y ella lo hace. Años después, la productora Carmen Armendariz pretende llevar el concepto de Ventaneando, hacer el concepto de Ventaneando, porque quería hacer lo que hacía Maxine en radio, pero ahora en la televisión. Y Maxine era la primera opción. Terminó quitándoselo Pati Chapoy. Otra vez. Dice Pati que porque Ricardo Salinas le dijo que ella fuera la conductora, pero bueno, otros dicen que porque ella la traía de encargo. Después del éxito de Ventaneando, Maxine Gutzay intentó, intentó derrumbar a Ventaneando con dos programas. El primero fue de boca en boca, donde se llevó a todo su equipo, Ana María, Verónica, Fabián, todos, y se fueron a hacer este programa a Canal 9. No funcionó. Y después de eso, hizo un programa con Pepillo que se llamaba Trapitos al Sol, que en ese programa, si algo hicieron a lo largo del tiempo que duró, fue hablar mal de la reputación de Pati, involucrándola con Sergio Andrade. Entonces, por todas esas razones y más, es que Maxine aborrece a Pati Chapoy. Y viceversa. Y viceversa. Sí, esto también. Ahora sí que tienen motivos, ¿eh? No creo que el... Y son, pero son políticamente correctas, ¿no? Obvio. Ahora que falleció el hijo de Maxine Gutzay, Pati Chapoy, obviamente, como una señora, le mandó el pésame en otra vez de las redes. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Josh J. nos manda cinco, cinco dolarotes y nos dice how it's going, cómo les va, cómo la están pasando. Muy bien, mi Josh. Francesca Zanabria nos manda dos, dos dolarotes y dice hola mis cipotillos desde Honduras. Cipotillos creo que es chamacos o algo así. Sí, como chicos. Dice Pati García, estoy de manteles largos. Mi princesa está cumpliendo años. Alison Scarlett, Charles García. Muchas felicidades a Alison. Muchas felicidades. Y bueno, ahora sí, vámonos. Nos vamos a la segunda transmisión del día. Tenemos programa increíble. Nos espera un gran programa. No sin antes agradecer a Elvia Corte, a Luis Landeros, a Ceci BM, a Diana Eros, a María Fernanda, a Adela Preciado, a Rita Bochetti, a María Hernández y a Josh J. que hicieron posible la transmisión en YouTube. Ellos hoy hicieron posible esa transmisión y en Facebook también Norma y Mercy Ram hicieron posible, por supuesto, la transmisión en Facebook. Vámonos a la segunda, a la segunda transmisión de hoy. Hablaremos de Rebeca Jones, Juan Soler, William Levy, un programón. Vámonos a Alejandro Soler.